Hola a todos, soy María Plaza, fisioterapeuta, profesora de pilates y profesora de yoga y hoy os voy a traer una rutina de movilidad para no tener excusas en aquellos días en los que nos encontramos un poquito más flojitos, no tenemos muchas ganas de hacer ejercicio, pero nuestro cuerpo nos va a agradecer mucho movernos. Es una rutina sencillita en la que vamos a ir a un ritmo lento, estirando y siempre respetando los límites de nuestro cuerpo. Aunque yo llegue un poquito más lejos en el estiramiento, cada uno y cada una debe respetar hasta dónde llega su flexibilidad para encontrarse bien y disfrutar de toda la práctica. Para esta práctica solo necesitamos una esterilla y muchas ganas, así que nada, si estáis preparados, vamos a por ello. Empezamos en la parte de adelante de la esterilla, dejamos un espacio entre los dedos y el inicio de nuestro mat. Coloca los pies alineados con rodillas y caderas, flexiona ligeramente rodillas, suelta la tensión de tus brazos e intenta desde tu coronilla crecer todo lo posible alargando tu columna. Siente la planta de tus pies en el suelo, base del dedo gordo, base del dedo pequeño, talón, dibuja un triángulo en la base de tu pie sobre el que posas todo tu cuerpo. Flexiona ligeramente rodillas, sigue manteniendo esa sensación de crecer desde coronilla. Lleva poquito a poco tu pubis ligeramente hacia esternón, activando tu faja abdominal, activando suavemente tus glúteos y nos vamos a concentrar un segundito en la respiración. Inhalando, crece y abre costillas a los laterales. Exhala, cierra, suelo pélvico, abdomen, costillas, dos más. Inhala, crece y abre bien costillas a los laterales. Exhala, crece y abre bien costillas a los laterales. Crece desde tu coronilla. Exhala, cierra, suelo pélvico, abdomen, costillas. Vamos con el hombro derecho, inhalando, sube hombro arriba, exhalando, rueda atrás y abajo, movilizándolo, suave, dos más. Inhala arriba, tomando conciencia de nuestro hombro, de si existe tensión en él, de cómo se encuentra, si molesta al moverlo. Cambiamos, vamos a por nuestro hombro izquierdo. Inhala, sube arriba, exhala, atrás y abajo. Besa tu ritmo. Si necesitas ir un poquito más rápido o un poquito más despacio que yo, no pasa nada. Respeta el ritmo de tu respiración y de tu cuerpo. Lo importante es moverse de forma pausada. Vamos con los dos. Inhala, arriba, exhala, atrás y abajo, sin permitir que se adelante la cabecita. Solo trabajamos hombros, manteniendo esa tensión desde coronilla hacia el techo. Una más. Inhala, exhala, atrás y abajo. Recuerda que las rodillas queden un poquito flexionadas. En la siguiente inhalación, sube las manos al techo, las palmas de las manos se miran y mantén esa tensión alargando coronilla. Exhala, lleva los hombros atrás y abajo. Crece. Inhala, sube arriba todo lo que puedas buscando con tus hombros las orejas. Exhala, conecta atrás y abajo. Alarga desde coronilla. Inhala, sube arriba. Manteniendo un poquito de flexión de rodillas, pelvis neutra. Exhala, conecta escápulas atrás y abajo. Inhala, abraza tus codos. Y exhalando vértebra, vértebra lento. Poquito a poco bajamos buscando el suelo con la cabeza sin soltar tus codos. Piernas un poquito flexionadas. Estamos en los inicios del movimiento. Inhala, lleva el cuerpo ligeramente hacia la derecha. Exhala, baja soltando todo el peso cerca de los muslos. Inhala, cuerpo a la izquierda. Exhala, suelta suave. Inhala, derecha. Exhala, suelta. Inhala, izquierda. Exhala, suelta. Inhala, suelta, relaja cabecita. Di que no, que no con la cabeza. Flexiona un poquito más rodillas. Relaja tus hombros. Inhala. Y al exhalar, suelta tus manos buscando el suelo. Inhala. Y al exhalar, pierna izquierda atrás. Pierna derecha atrás. Pirámide. Abre bien los deditos de tus manos. No es necesario que llegues con los talones al suelo. Puedes incluso flexionar ligeramente tus rodillas. Desde aquí, inhala, relaja tu cabeza. Exhala, intenta profundizar lo que puedas el pecho hacia los muslos. Inhala, relaja. Abre bien deditos de las manos. Exhala, empuja contra el suelo y profundiza un poquito más pecho hacia muslos. Inhala, cabeza relajada. Exhala, empuja. Quédate aquí. Inhalando, estira rodillas. Exhala, dobla y baja un poquito más. Inhala, estira rodillas. Exhala, dobla, cabeza relajada, mirada hacia los pies. Inhala, estira rodillas. ¿Ves buscando poco a poco con el talón en el suelo? Exhala, dobla y una más. Inhala, estira rodilla. Exhala, dobla. Quédate aquí, inhala. Y al exhalar, apoya las rodillas en el suelo. Coloca las manos debajo de los hombros. Alarga un poquito, coronilla. Inhalando, lleva la mano derecha al centro y adelante lo máximo posible, manteniendo el culete encima de rodillas. Exhala, mano izquierda, entra por debajo, cabeza entra por debajo y estira rotando bien tu tronco. Relaja, cabecita. La mano izquierda va a estar palma hacia arriba, la mano derecha palma hacia abajo. Y aquí respira, relajando completamente cabeza, dejando el peso sobre el hombro izquierdo. Si puedes, un poquito más. Inhala. Y al exhalar, la mano derecha busca por detrás de la espalda agarrar el muslo izquierdo. Respira tranquilamente. Inhala. Exhala y suelta. Dos más. Inhala. Inhala. Exhala y relaja lo que puedas. Buen trabajo. Inhala. Exhala. Y suelta. Inhalando, la mano derecha suelta el muslo. Exhalando, vuelve al suelo al lado de la cabeza. Inhala. Y al exhalar, empuja contra el suelo y lentamente saca el brazo izquierdo. Cambiamos de lado. Inhala. Mano izquierda en el centro, delante. Exhala. Mano derecha entra por el huequito. Palma de la mano derecha hacia arriba. Palma de la mano izquierda hacia abajo. Culeta a la altura de las rodillas. Peso en el hombro derecho. Cabeza relajada. Y respira tranquilamente en esta posición, sintiendo la rotación de tu tronco. Si puedes, un poquito más. Inhala. Y al exhalar, la mano izquierda va despacito por detrás de la espalda e intenta buscar el muslo derecho. Respira aquí. Inhala. Exhala. Y suelta. Muy bien. Inhala. Inhala. Exhala. Y ves relajando poco a poco en el estiramiento. Inhala. Exhala. Relaja. Inhala. Y en la siguiente exhalación, suelta la mano izquierda y ves a buscar el suelo al lado de la cabeza. Inhala. Y al exhalar, empuja contra el suelo y vuelve despacito. Manos, un paso por delante de la línea de los hombros. Inhalando, apoya los deditos de los pies. Exhalando, vuelve a pirámide. Desde aquí. Inhalando, eleva talones. Busca con redondear tu espalda y con la pelvis el talón de las manos. Inhala. Abre pecho al frente. Exhala. Apoya rodillas. Redondea espalda. Y vuelve a pirámide. Inhala. Eleva talones. Redondea. Pelvis hacia las manos. Abre pecho. Exhala. Dobla rodillas. Redondito. Pirámide. Y una más. Inhala. Eleva talones. Pelvis entre manos. Abre pecho. Exhala. Redondea espalda. Pirámide. Inhala aquí. Exhala. Relaja. Mantén la postura. Relaja la cabeza. Di que no, que no. Inhala. Eleva talones. Mirada entre manos. Exhala. Apoya de nuevo las rodillas en el suelo. Coloca las manos ahora debajo de los hombros. Abre bien deditos de las manos. Rodillas juntas en el centro. Desde aquí. Inhalando. Pierna derecha atrás y arriba. Abre pecho al frente. Arquea. Exhala. Redondea. Viento espalda. Rodilla frente. Frente. Rodilla. Inhala. Abre bien. Pecho. Arquea. Empuja contra el suelo. No te hundas. Exhala. Redondea. Frente. Rodilla. Inhala. Inhala. Abre bien pecho. Y en la siguiente exhalación redondea y el pie derecho va a buscar por fuera de la mano derecha. Desde aquí podemos apoyar los deditos del pie izquierdo. Estiramos y bajamos lo que podemos la cadera. Cuanto más intenso un poquito más complejo. Si aquí ya estoy bien me quedo con la rodilla colocada debajo de cadera. Si puedo un poquito más estiro y bajo. Coloco el peso en la mano izquierda y la mano derecha busca la rodilla. Mirando hacia el lado derecho. Si estoy bien puedo relajar el empeine. Inhala. Exhala. Abre. Rodilla al lateral. Inhala. Exhala. Abre. Empujando con el brazo derecho contra la rodilla. Inhala. Exhala. Abre. Inhala. Vuelve. Exhala. Mano derecha al suelo. Culete hacia atrás. Pierna derecha hacia atrás. Busco con el culete los talones. Frente al suelo. Y relajo un segundito. Muy bien. Inhala. Y al exhalar. Cuatro apoyos de nuevo. Junta las rodillas en el centro. Manos justo debajo de hombros. Inhalando. Pierna izquierda arriba. Abre pecho al frente. Empuja contra el suelo. Exhala. Redondea. Frente a rodilla. Rodilla a frente. Inhala. Abre pecho. Empuja contra el suelo. Exhala. Frente a rodilla. Rodilla a frente. Inhala. Abre pecho. Exhala. Frente a rodilla. Rodilla a frente. Vamos a hacer una más. Inhala. Abre. Y en la siguiente exhalación. Redondeo. Recojo. Y el pie izquierdo va por fuera de la mano izquierda. Me puedo quedar aquí si ya estoy bien. Si puedo un poquito más. Apoyo los deditos del pie de atrás. Estiro la pierna. Y caigo con el muslo. Por relajar. Para darle un poquito de intensidad al empeine. Peso en la mano derecha. Mano izquierda a la rodilla. Inhala. Exhala. Empuja. Abriendo bien cadera. La cadera derecha cae hacia el suelo. Inhala. Exhala. Empuja. Muy bien. Inhala. Exhala. Empuja. 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 Y al exhalar la mano izquierda al suelo. El culete atrás. La pierna izquierda va atrás. Frente al suelo. Y descansa. Un segundito. Relaja tu espalda. Respira tranquilamente. Inhala. Y al exhalar las manos buscan por detrás de la espalda. Entrecruza deditos de las manos. Relaja cabecita. Relaja hombros. Inhala. Y al exhalar ves buscando elevar el culete y colocar el peso en la base de la cabeza. Y despacito subir los brazos. Como buscando por encima de la cabeza. Hasta donde llegues sin forzar. Si resulta muy intenso para tu cuello o tu cabeza. Mantén el culete debajo. Buscando talones. Si puedes un poquito más. Sube arriba. Y estira respirando tranquilamente. Intenta abrir tus hombros. Cada vez un poquito más. Tirando de ellos hacia la cabeza. Desde las manos. Inhala. Al exhalar vuelve despacito culete a talones. Dobla los codos y relaja los brazos. Lentamente al lado del cuerpo. Inhala. Quédate aquí. Exhala y suelta. Muy buen trabajo. Inhala. Y al exhalar poco a poco las manos van a buscar delante. Apoyarse en el suelo. Al lado de la cabeza. Inhala. Exhala. Cuatro apoyos. Manos un poquito por delante. La línea de los hombros. Inhala. Apoya deditos de los pies. Exhala. Exhala. Pirámide. Inhala. Dobla rodilla derecha. Exhala. Cambia. Rodilla izquierda. Inhala. Cambia. Rodilla derecha. Exhala. Cambia. Rodilla izquierda. Inhala. Inhala. Cambia. Rodilla derecha. Exhala. Cambia. Rodilla izquierda. Inhala. Quédate en el centro y junta los dos pies al centro de la esterilla. Exhala. Relaja cabeza. Siguiente inhalación. Sube pierna derecha arriba. Exhala. Dobla rodilla buscando con el pie el lado izquierdo y con la mirada el lado derecho. Y abre bien cadera. Inhala aquí. Exhala. Vuelve al centro. Inhala. Estira pierna bien arriba. Exhala. Pie al suelo. Cambiamos de lado. Inhala. Estira pierna izquierda bien arriba. Exhala. Dobla el pie buscando el lado derecho. Mirada. Busca el lado izquierdo. Inhala. Quédate. Abre bien cadera. Exhala. Vuelve al centro. Inhala. Larga. Exhala. Este pie izquierdo va a buscar detrás de la mano izquierda. Pie derecho detrás de la mano derecha. Relaja. Relaja completamente la cabeza. Flexiona un poco rodillas para llegar fácilmente al suelo. La mano derecha con el dedo índice y corazón abrazan el dedo gordo del pie derecho. Mano izquierda, dedo índice y corazón, dedo gordo del pie izquierdo. Relaja cabeza completamente. Abre ligeramente los codos hacia afuera. Flexiona un poquito rodillas si necesitas. Inhala. Exhala. Exhala. Relaja. Intenta mantener las rodillas lo más estiradas posibles dentro de tu flexibilidad. Quédate aquí. Inhala. Y al exhalar tira un poquito de tus pies. Abre tus codos y baja tu pecho hacia tus muslos. Lo que pueda relajando cabeza. Inhala. Inhala. Relaja. Exhala. Tira un poquito más. Inhala. Relaja. Exhala. Tira un poquito más. Inhala. Relaja. Exhala. Suelta los dedos de tus pies. Inhala. Suelta la cabeza. Flexiona un poquito rodillas. Exhala. Vértebra, vértebra. Lento. 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 Sube tu columna verticalizando. Inhala. Entre cruzaditos de las manos. Exhala. Empuja palmas hacia el suelo. Inhala. Estira arriba y crece todo lo que puedas. Exhala. Abre. Grande. 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 Inhala. Sube un poquito los hombros. Llénate de aire. Exhala. Suelta y prepárate para el resto del día. Espero que os haya gustado el equipo. Si es así, darle a me gusta y pulsar la campanita y suscribiros a mi canal para poder seguir viendo vídeos de este estilo. Si tenéis cualquier duda, dejádmela en comentarios y recordar que dentro del estudio de pilates online vais a tener muchas más secuencias tanto de pilates restaurativo como es este caso, como de pilates espartano, progresión a espartano, meditaciones, yoga, nutrición y un montón de cositas que podemos hacer para mejorar nuestra salud juntos. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un beso enorme.